Bien, ahora sí lo vemos a Mario en línea, así que vamos a invitarlo para conectarlo ya y poder comenzar la charla con él, ahí lo estoy viendo, en estos momentos le estoy haciendo la solicitud y bueno, ahora sí ya hemos logrado conectarnos para poder comenzar la charla, ahí está, confirmándolo y ya, hola Mario, bueno, logramos conectarnos. Generalmente sí, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerte, estaba diciendo anteriormente, un gran profesional para nosotros aquí, en nombre del equipo campeones es un gusto realmente tenerte, una gran admiración tenemos por lo que generás permanentemente Mario, porque más allá de ser uno de los programas íconos de la televisión, está generando también historia, porque esto también, uno lo tiene que decir, puede recurrir a cualquier programa tuyo a lo largo del tiempo y significa enriquecer la historia de nuestro país, así que gracias por estar aquí Mario. No, por favor Lonchi, es un placer para mí poder hablar, bueno, de mis cosas fundamentalmente, pero también siempre va a rozar el automovilismo, que como bien sabés es una de mis pasiones, de tal modo que estoy muy agradecido de que me hayan llamado, la verdad que en estos tiempos de así de cuarentena está uno con tiempo para hacer análisis y balances y acá estoy dispuesto a charlar contigo, con vos y a recordar momentos, espacios de nuestras respectivas vidas, cuando quieras, vamos para adelante nomás. Bueno, el compromiso Mario, cuando se normalice, si querés venir a una carrera con nosotros, para nosotros sería un honor tenerte y que convivas con nosotros un fin de semana, digamos, lo que es la transmisión y el mundo de una carrera de autos en el interior, así que está hecha ya la invitación, ¿eh? Prometido, no hay ningún problema, les hago los comerciales o los boxes, lo que quieran. Y el Vasco, bueno, ya también hablamos con el Vasco de la Articochea, Gran Fierrero, el Vasco dijo, yo les hago hasta el asado, ¿viste? Así que, bueno. Ah, bueno, yo no me animo a tanto, yo no me animo a tanto. No, no, no. Mario, el apreciado... Pero bueno, ahora ya no se utiliza el avión, ¿no? Porque si no sería cantado yo que estaría ahí arriba. Sí. Vos sabés que yo de chico crecí con esa historia, ¿no? Con la historia de los... Siempre tenía una gran fascinación por esta cuestión de que, ¿cómo es el asunto que hay un tipo arriba de un avión siguiendo autos que corren abajo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, aparte, bueno, nosotros tuvimos, cuando llegó el Dakar, el Dakar recuperó mucho de lo que era la historia, digamos, de los grandes premios. Siempre tengo el recuerdo del primer Dakar que nos sorprendió a todos, la multitud. Le hicimos una nota a Pilo Bordón, uno de los hombres más claros, más lúcidos para hacer definiciones, ¿no? Y Pilo nos decía que había un gen dormido que fue pasando de generación en generación, de abuelos a hijos, después a los nietos, y que un día cuando llegó el Dakar despertó. Y que la gente se volcó naturalmente a las rutas, sí, digamos, repitiendo lo que había sido algo, digamos, tan tradicional en nuestro país, ¿no? Sí, sí, claro. Es como repetirle la esencia del turismo carretera, ¿no? Un poco, creo, lo que ha querido decir Pilo Bordón. Y yo lo suscribo totalmente. Yo estuve una vez, estábamos trabajando en Córdoba, me acuerdo hace 20 años, ponele, en mi programa. Y de repente, ah, no podemos ir a tal lugar porque está cortado, porque está el rally. Yo, bueno, la verdad que no me acordaba, no me había acordado de eso, pero bueno, vamos a ver el rally. Y mi compañero camarógrafo había corrido en el Kike Club, llegó a correr en el autódromo, porque él es fanático de los fierros, tiene fierros a patadas, y así que nos mandamos. Y la verdad es que lo que vi ahí es verdaderamente cómo era el antiguo turismo carretera, porque hacen asado, hacen chistes, se vuelven locos, tienen una pasión, como si fuera un partido de fútbol, digamos, tradicional, ¿no? Y veía pasar a los tipos, yo decía, este no dobla, no dobla, no dobla, no dobla, no dobla, y doblaban y seguían. Y aparte lo vi a, ¿cómo se llama? Al loco este, el gordo que corría. A Gabriel Ray. A Gabriel Ray. Venía tomando, venía dos mil por hora, no me acuerdo a cuánto, pero venía, digamos, y si había, si estaban cinco finlandeses o noruegos, qué sé yo, y Colin McRae, después venía este, loco. Claro, sí, sí. Y venía nada más que para doblar, el tipo ponía el guiño y doblaba saludando, ¿viste? A la gente. Sí, 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 sacaba la mano. Los locos se volvían, no sabés lo que se ponían, se volvían de la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Esa cosa tiene el automovilismo también, ¿no? Y te decía, cuando hicimos las transmisiones del Dakar, que fue una idea de mi padre, dijo, ¿por qué lo transmitimos en Dakar? Primero nos pareció una locura, después llegamos a hacer hasta 150 horas de transmisión, los franceses no entendían nada, te imaginas venían de África, y que una radio quisiera transmitir una carrera, un Dakar por radio, nos quisieron conocer, nos decían que estábamos locos, y pusimos aviones transmisores. Entonces, dentro de la transmisión, bueno, obviamente, Caíto decía, mi padre decía, nos vamos a, no sé, a Catamarca, adelante, adelante el avión, y arrancaba el avión, que no veía nada, obviamente, la montaña, pero describía todo que era la magia de la radio, ¿no? Bueno, yo crecí con eso, Elonchi, yo soy ese, eso que acabás de describir vos es lo que soy yo, digamos así, y yo creo que haciendo un balance en la vida, uno es todo lo que ha sido, ¿no? También parte, lo que soy, es un poco el raconto de todo lo anterior. Y periodísticamente, profesionalmente, yo nací de esa manera, porque yo de muy chiquito lo primero que empecé a escuchar, con todo periodista que se precie, fueron las transmisiones deportivas, ¿cierto? Entonces estaba ahí, Río Gallego estaba muy lejano, 3000 kilómetros, mi hermano mayor había puesto una conexión extraña de la radio que llegaba todo con fritura, y escuchaba, mi mamá me preparaba un termo a la mañana del domingo, y ahí me quedaba yo con en mi termito de café con leche y cosas dulces, y anotando, y todas las carreras, y bueno, y llamándole aviones, el avión de la super cosechadora Gema, yo no me acuerdo ahora si existe la marca, pero bueno, esa era la historia. ¿Alotabas en el cuaderno? Por supuesto. Anotaba yo, sí, ojalá tuviera esos cuadernos, porque, qué sé yo, deben estar en algún lado, alguien de mi familia lo debe tener, ¿no? Pero era maravilloso, porque después seguía, empezaba el fútbol, cuando terminaba el autorismo, y a la noche de los sábados estaba el boxeo. Claro, sí. O sea, mi fin de semana tenía que salir periodista, no había otra cosa, porque estaba con Fioravanti, con tu padre, con este, ¿cómo se llama? Don Andrea Rouco, Cacho González Rouco, José María Muñoz, todo. Sí, bueno, y todos los grandes periodistas también, por supuesto, el maestro Fioravanti, relatando el fútbol, García Blanco y Ulises Barrera. Mirá, Ulises Barrera me dio, por eso yo siempre digo por ahí, viste, a los periodistas, dice, vos sos periodista, periodista deportivo, y a veces tira un poquito abajo eso, y yo no quiero eso de ninguna manera, porque yo nací de esa manera, ¿cierto? ¿Cierto? Y Ulises Barrera era un maestro que una vez me dijo, estando yo en la escuela de periodismo, ¿cierto? Fue el que me dijo la cosa más importante de mi vida profesional, digamos, de formación, porque lo llamaron para una clase, y bueno, uno lo miraba, viste, y yo tenía un modo, viste, para hablar que era maravilloso, muy florido, igual que el maestro Fioravanti, ¿no? Y le decía, y le dije la pregunta obvia, maestro, le digo, ¿qué cree que hay que hacer para ser buen periodista, no? Entonces el tipo reflexionó, miró a todo el curso, miró de vuelta y dice, mire, solo esto, lean chicos, lean, porque ustedes no saben lo lindo que es estar leyendo durante la noche, y comprobar de repente que amaneció. Y vos sabés que eso es lo que me pasaba a mí todos los días. Yo tengo una gran biblioteca, como verás ahí atrás, y soy bastante lector, entonces eso era lo que hacía yo cuando estaba estudiando, y el tipo me interpretó. Y entonces ahí comprendí de que verdaderamente lo que me estaba diciendo era un consejo que me iba a hacer mejor profesional. De hecho, bueno, después no resulté ser un periodista deportivo, digamos así, especialista, aunque cuando hay cosas deportivas naturalmente me prendo, pero terminé siendo ese periodista que un periodista deportivo me formateó, me ayudó a moldearme, tanto cuando era muy chico a través de la magia de la radio, como después cuando estudié. Y no te olvides que Nelson Castro, por ejemplo, hacía varios años, y bueno, tantos periodistas deportivos que después pasaron a otra actividad. Bueno, es algo que yo lo llevo muy incorporado en la sangre. Fernando Bravo fue locutor también de campeones, también, bueno, y tantos que podemos nombrar. Sos de leer muchos libros a la vez porque yo tengo acá atrás mío nueve que estoy leyendo a la vez. O lees de a uno por vez. Claro, no, no, yo también. Yo tengo cuatro que están dando vuelta ahí, algunos por ahí los retomo. Yo leo libros de dos maneras. Hay libros que leo porque me gustan, y otros libros que sigo siendo, digamos así, hay libros que tengo acá, que no son pocos también, que son de consulta. Es decir, los compré por algo para ayudar a mi trabajo, tipo enciclopedia, porque más allá de que hoy todos tenemos la posibilidad de Google y todo eso, el verdadero documento siempre va a existir a través del libro. Ahí está la, digamos, la verdadera esencia de la investigación, de todo el investigativo. Pero hoy tenemos una gran herramienta que es Google. De todas maneras, yo soy de esos periodistas que archivaron todo, ¿no? Ajá. Yo tenía, tenía en mi casa, este, por lo menos llegué a tener cuatro de esos archiveros tipo, este, que vos abrías las, con cuatro cajuelas, así para atrás, y con sobres de papel madera, con distintos temas que, en alfabetizados, digamos, de la A hasta la W, y llegué a tener, por lo menos, dos mil quinientos sobres, con material adentro que yo recortaba de revistas, de diarios. No te olvides que yo trabajé mucho en, hasta el año 92 trabajé todo en revistas, ¿eh? Básicamente. Entonces, yo soy muy, en las revistas había todos los diarios, porque se alimentaban mucho los diarios. Entonces, yo, todos esos diarios yo me los llevaba a mi, a mi casa, al margen de mi trabajo, me llevaba también los diarios, y los sábados en sobraba temas. Ah, claro. O sea, me he pasado 25 años haciendo sobres yo. O sea, tenía mi propio Google, quiero decir. Y eso me permitía, un día, por ejemplo, empecé a trabajar en televisión, cuando todavía no estaba Google, y decía, bueno, te vas rápido, viste, las cosas en televisión así son, este, bastante expeditivas, eran cuando había plata, ¿no? Eso, este, en los principios de los noventa, ponerle, y decía, te vas a Perú, que se agarró a la guerra con Ecuador. Yo agarraba, me iba, pero andá porque te llevan la plata, los dólares, te los lleva una moto, y el camarógrafo ya fue a seis, vos andás, llevás el cepillo de dientes, y salí con la moto, te lleva la moto. Y yo iba agarrado atrás del tipo de la moto, ¿viste? Pero de mi casa me llevaba, por ejemplo, los sobres que decían guerras en Latinoamérica, el otro que decía Perú, el otro que decía Ecuador. Con eso, yo en el avión ya llegaba con una composición de lugar, ¿cierto? O sea, que tuve mi propio Google, y muchos periodistas, vos lo sabés, este, seguramente vos también has estado haciendo este tipo de cosas. Es como coleccionar, este, autitos, ¿no? Tal cual, que después los tenés que mostrar, los tenés que mostrar, a ver. Ahí va, ahí lo voy. Uy, el trono naranja, en un rato seguro va a estar alguno de los Pairetti, le van a avisar, ahí está el de las 84 horas, los tres torinos, qué bárbaro. Ahora vamos a hablar de eso. Vos sabés, Mario, que relacionado a Ulises Barrera, el hijo trabajó en Polca, y nosotros lo conocimos porque teníamos el móvil y televisión, y querían ver para alquilarlo en su momento, y me contaba, yo no recuerdo la edad, si Ulises tenía en ese momento 78, 80, 75, y estaba en la facultad, estaba estudiando una carrera más, me contó el hijo en ese momento, y me quedó grabado, ¿no? ¿Ulises? Ulises. Claro, bueno, era una persona que entonces ratifica mucho de lo que era, no solamente un gran maestro, sino una persona que, como buen periodista, considera que el aprendizaje no termina nunca, ¿no? Tal cual, tal cual. Mario, contabas recién que cuando eras chico escuchabas por radio, las carreras, ¿quiénes eran tus ídolos a la distancia, dentro del automovilismo? Bueno, yo era más bien hincha de Chevrolet, porque estaban mis hermanos que eran hinchas de Ford, y aparte, mi papá tenía un almacén de ramos generales, y tenía una Ford 60, ¿no? Para una linda camioneta, teníamos una chacra, una quinta en las afueras, 10 kilómetros, que abastecía al comercio de lechuga, repollo, frutas y cosas, y que no era poco en Río Gallego, porque ahí no existía lo fresco, ¿no? Yo crecía en latas envasadas, ¿viste?, de arveja, de leche nido, de qué sé yo, de dulce de leche acá, de compota de manzanas, todo en lata, porque en esa época todavía no estaba la ruta 13, en fin, era largo y distante, en serio, no había tele, de tal manera que ya te digo, toda la magia de la radio me llegó a mí de una manera, me penetró como un virus benigno, en este caso, ¿no? Sí. Me penetró totalmente, la radio yo la adoro, aunque verdaderamente nunca tuve oportunidad tampoco de ejercerla plenamente, porque pasé de la gráfica a la tele. Sí, pero, este, eso, me decido, no sé, en ese momento era, sobre todo el año 66, que yo era muy chiquito, pero que fue cuando yo habré empezado a notar ahí esas cosas que yo te digo que hacían en el año 63 hasta el 68, habré estado haciendo esas cosas, y ya después de más grandecitos ya me dediqué a otras cosas, pero era Bordeaux que claramente tuvo un año mágico, la coloradita, tuvo un año mágico ese año, y venía de ganar siempre los Emiliosi, Tuqui y Casal, yo tenía mucha bronca, porque no abandonaba nunca, llegaban siempre, y porque nada, yo soy admirador, yo soy admirador básicamente, o de las cosas me entran a mí, o por los colores, por lo llamativo, a los chicos les entran las cosas mucho por los colores, o por las historias de vida que tienen alguna, viste, esa cosa periodística que te hace ruido, la espectacularidad, por ejemplo, Pairetti me gustaba mucho, porque Pairetti era el loco, digamos, era el tipo más arriesgado, que siempre, toda la foto estaba así, medio en medio de cotelé, digamos, siempre salía para la foto, pero Bordeaux era el ganador, el que le ganó a los, ¿cómo se llama?, a los Ford, y odiaba naturalmente, pobrecito, entre comillas, ¿no?, a los Emiliosi, a Tuqui y Casal, Tuqui y Casal, que tenía un álbum para nunca, ¿seguimos conectados?, sí, o no, ¿qué pasó?, sí, 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 Mario, sí, sí, se cortó un cachito, pero sí, ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien, decía Tuqui y Casal, de Balcarce también, personaje, pero claro, era de Ford, era el tractor, era el tractor, sí, claro, pero a mí me gustaban los tipos que andaban así, medio raro, y después me gustaban estos que estaban y que defendían con cierta garra, como Raimundo Caparrós, que no estaba en el lote de punta, pero después me enteré que se mató en una carrera, finalmente, pero eso, y después vino Pairetti con el trono de naranja, naturalmente fue una revolución, verdaderamente una revolución, ¿no?, pero yo así soy en todo, después también por aquellos tiempos, la Fórmula 1, yo nunca fui hincha de los tipos de punta, yo fui hincha, era fanático de Jackie X, un belga, que llegó a correr el Dakar. Ganó el Dakar, ganó siete veces las 24 horas del EMAS, un fenómeno, no fue campeón porque no... Claro, era el campeón sin corona, ¿viste?, sí, tipo Kirling Moss, ¿no?, porque era un tipo que... Pero daba espectáculo, digamos, ¿no?, que era lo que a mí me gustaba, a mí siempre me gustaron esta gente que da espectáculo, en el fútbol lo mismo, en el fútbol me gustan los Ortega, Hoxman, Raúl Emilio Bernau fue mi primer ídolo de independiente, ¿viste?, bueno, el Bocha, naturalmente, o jugadores raros, así que tenían algo para destacar, yo nunca fui del ganador nato, ¿cierto?, sino de aquel que puso espectacularidad, porque yo considero que es como un... Es como las atracciones de un circo, el automovilismo integra mucho ese lote también, ¿cierto?, donde cada uno juega un rol y hace su gracia, o su maestría, de la mejor manera, y bueno, a veces no hay red y caen desde arriba, se hacen bolsas, el automovilismo es así. Después yo fui muy hincha también, mi segundo Fórmula 1 fue Jim Clark, también, pobrecito... Lo adoro, lo adoro, Jim Clark, lo adoro. Bueno, yo desde que veía las fotos en las viejas revistas, este, Automundo, esa que parecía volando, ¿viste?, volando en Hockenheim o en New Ring, ¿viste?, los autos de Fórmula 1 volando. Sí, sí, sí. Yo digo, esto es una locura, verdaderamente, y después, este, mi ídolo principal, mi último ídolo fue Gilles Villene, que yo lo vi en vivo y en directo, en televisión, digo, y yo digo, pobre, se mata, es decir, yo lo vi dando vuelta y yo digo, acá no sale vivo, y lamentablemente fue así. Pero, ya te digo, yo, para mí fue el primero, fue Bordeaux, sí, por esas cosas, porque le ganó después de varios años en los fondos. Y justamente el campeón anterior con Chevlet había sido Juan Manuel Fangio, en el 40, y el siguiente también, digamos, hecho por el hermano del Chueco, Toto Fangio, también en Balcarce, por eso, digamos, en Balcarce, yo viví en Balcarce, seis años, digo, no podés, no ser de Chevrolet, o sea, no, no, te echas del pueblo. No, no, no. Bueno, la otra vez fui a hacer un programa, sí, estuve allá, hice un programa. ¿Viste la coloradita? ¿Viste la coloradita, entonces? Sí, obviamente, sí. ¿Y qué significó para vos cuando la viste? No, es una gran emoción, yo la tocaba, viste, la acariciaba, y te llegan tantos recuerdos porque, viste, te remiten inmediatamente a los mejores tiempos vividos de la infancia, como dice García Marquez, ¿no? Cuando era feliz e indocumentado, ¿no? Este, donde todo parecía ser eso, esperar el fin de semana para instalarme ahí, me llega el aroma familiar del termo con café, esa cosa que yo ponía, y te digo, estoy muy agradecido precisamente porque eso me llevó a encontrar mi verdadera vocación, ¿no? Así que le tengo a la radio, le tengo un gran afecto, por la magia, por la fantasía que me hizo vivir, ¿no? Que después se tradujo en los hechos ya de grande, que a mí me gusta ponerle un poquito de prosa poética, si puedo, a las historias. Y después, este, al automovilismo y al fútbol y al boxeo, te diría también, porque me acompañaron y me formatearon, digamos así, en la historia de las grandes vidas deportistas que está vinculada a cierta cuestión heroica, ¿cierto? Porque, viste, los periodistas te dicen... Lo épico, lo épico, digamos. Lo épico, sí, es un gladiador en el ring, te decían, ¿viste? Y vos te lo imaginabas, el tipo con la espada, la sandalia romana, ¿viste? Y con los escudos y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? La radio te vuelve loco, es decir, la cabeza te la perfora, te aviva la imaginación de una manera extraordinaria. Y entonces, yo recuerdo a Fioravanti, por ejemplo, que estaba, bueno, estaba Raúl Emilio Bernardo jugando por la derecha, la recibe, le decían el poeta de la derecha, ¿no? Porque tenía mucha habilidad, pero se apagaba, desaparecía el partido y se enchufaba, estaba conectado a la electricidad, Raúl Emilio Bernardo. El lagunero, como le dicen ahora. Ahora le dicen lagunero, como le dicen ahora. Pero cuando tenía la instalación eléctrica encendida, que ese era el término que utilizaba cuando estaba enchufado, ni Dios lo paraba. Y tenía grandes duelos con Marzolini, que fue el mejor tres de la historia, ¿cierto? Sí. Entonces el tipo decía, y el maestro Fioravanti le ponía su cosita, porque tenía, tenía esta biblioteca, debe ser la uña de la biblioteca que tendría él. Y entonces decía, bueno, ahí va Bernardo por la punta derecha y se le acerca a Marzolini y esto es un duro de titanes y qué sé yo, y patatí y todo el otro. Y Marzolini va, viene, vuelve, lo que ha metido va a seguir. No, se para, se frena. Se la va a sacar Marzolini. No, la recupera y qué sé yo. Y Marzolini como un perro canserbero. Y yo decía, perro canserbero, qué diablos es eso. Y me llevaba al diccionario. Entonces el perro canserbero era en el infierno del Dante, Alighieri, la divina comedia. Eran en la parte del infierno los perros feroces que cuidaban las puertas de entrada del infierno. Mierda, si ahora ha sido bravo el marcador, ¿no? Sí, 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 si te lo define todo lo que sería, ¿no es cierto? Sí, bueno, y por supuesto que a mí me fascinaba esta historia de que escuchaba la radio, el avión. La historia del avión la tengo marcadísima acá. Yo creo que mi hermano mayor se hizo piloto también en esos años, precisamente por esas historias también del avión, ¿no? El avión relator. El avión relator. No, pero te decía, qué compromiso el de los relatores. Porque vos fijate que con la definición del maestro Fioravanti a vos te llevabas como joven. A ir a buscar, digamos, lo que te estaba planteando. Y eso pasaba todos los dos. Qué lindo eso, ¿no? Porque como comunicador qué lindo es lograr eso, ¿no? Exactamente. Él me llevaba, me llevaba al diccionario, me llevaba y después el diccionario a mí me gustaba. Es como, bueno, no lo hice. Si no hubiera tenido que viajar y trabajar tanto de viajero, hubiera seguido otras carreras que me interesaron a partir del periodismo, como sociología, historia, psicología, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la vida de periodista viajero me complicaba esa cuestión, hubiera aprendido idioma, en fin, varias cosas más. Pero quiero decir que también la radio, las transmisiones deportivas me llevaban a lugares, porque creo, sobre todo los grandes premios que se corrían a fin de año, tanto el de turismo. Como las suecas, yo recuerdo a las suecas. Claro. El Wirocu y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran mujeres corriendo entre todos los hombres. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Le está ganando a Rolo de Alza, le están ganando a Estefano, le están ganando a Vianini, le están ganando dos suecas. ¿Cómo es esto? Y el asunto era que también eso me llevaba a lugares remotos, ¿cierto? Que yo me los imaginaba, porque decía, pasó por Salsipuedes, qué sé yo, a una hora, 30 segundos, 24 minutos, y pasó por, qué sé yo, Chilecito, y está llegando a Tinogasta, y va pasando por Simoca, y queda acá, queda allá, que Venado Tuerto, que esto, que el otro. Me llegó toda una colección de nombres extraños para mí, remotos, que yo pensaba, ¿qué será eso? ¿Qué lugares extraños son esos? Porque con nombres tan raros a los que yo estaba acostumbrado. Y fue ahí que también me propuse que algún día yo los iba a conocer, ¿no? Otra vez vuelve la radio también, con sus locutores, relatores, maestros, en definitiva, a marcarme un camino. Por eso te decía al principio que yo soy todo lo que fui, ¿no? Y qué loco, porque vos estabas contando recién eso, y contabas lo lejos que estaba Río Gallegos en aquella época. Y, por supuesto, vos no habías nacido, pero en el 49 se hizo el gran premio más largo de la historia del automovilismo argentino, que recorrió todo el límite de la República Argentina. La primera etapa fue Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, y la segunda, Comodoro Río Gallegos. ¿Te contaban? O sea, y vos, después que naciste, cuando eras chico, hace unos años atrás, pasaron por acá a Los Galvez, Fangio... ¡Ay! ¡Mirá vos! Este... Sí. Me lo hizo, voy a decirlo porque es un gran automodelista, que es Gustavo Ambrosio. Sí. Este, que hace estas cosas, 1.43, escala 1.43. Este auto lo corrió con este número, con el 39, lo corrió Don José Muñiz, así lo llamábamos nosotros cuando éramos chicos, que era el representante de Río Gallegos en la Caracas. Buenos Aires, Caracas. Buenos Aires, Caracas. Y lo corrió y anduvo muy bien. Y llegó y terminó la carrera, mirá, desde Río Gallegos, un tipo corriendo. Bueno, este señor, después, José Muñiz, que para, digamos, hasta hoy creo que el autódromo lleva su nombre allá en Río Gallegos, ¿no? Tal cual, sí. Y aparte es venerado por todos los automovidistas, como el mejor, y bla, bla, bla. Después terminó corriendo con el Falcon de Galvato, le compraron el langostado de Galvato. El langostado de Carmelo. El celeste, ¿te acordás? Ese color celeste aeronáutico. Muy bonito. Y también, en el mismo momento, compraron a un piloto de allá, uno más jovencito, le compraron un auto también, el Falcon angostado de Reutemann. Ajá. Y también, para otro piloto más joven también, le compraron el Falcon de Cavalén. Ajá. Ese no era angostado, ¿cierto? No, no, ese no. Ese no era angostado. Pero yo vi en la línea alargada, ya, Río Gallegos, todavía, tierra, ¿eh? Todavía. Vi a los tres Falcon, en línea de primera línea alargada, corriendo contra un Mustang que estaba cuarto de Reutemann. El de Carlos Romero de Ushuaia, que corrió en Buenos Aires. Sí, Carlitos Romero corrió en la clase 3 del turismo nacional. Sí, sí, sí. Tenía un Mustang, le habían comprado, tenía 17 años, creo que no tenía ni papeles para conducir, pero era muy jovencito, muy prometedor, y entonces le trajeron un Mustang. En esa época podían traer autos importados en la Tierra del Fuego. Y después venían todos los chilenos, que los chilenos venían con autos americanos, ¿viste? Y venía Papín Jaras, que Papín Jaras tenía, era campeón chileno, corrió también acá en Argentina. O sea que se hacían unas carreras, te digo, tremendas. Y en el medio de unas piedras terribles y un ripio terrible. Pero bueno, eso fue el mejor recinto que tengo de eso, sí. Hay Raúl Gatellet, que es un periodista de Recife, que siempre está, de hecho tuvimos una charla con él hace unos días atrás, siempre velando por la historia de Recife, obviamente cuna de campeones, con tanta riqueza. Dice, muy buen programa con Ambrosio. Pero ahí dice Raúl, bueno, él siempre está permanentemente y charlamos, te imaginás, a Recife es un fenómeno increíble del mundo, ¿no? De la cantidad de campeones que ha sacado. Y bueno, desde Ángel Lovalvo, el primer campeón argentino de TC, todo lo que pasó en el medio, Pepe Florilán González, dos pilotos de Fórmula 1, Norberto Fontana. Bueno, yo, mi sueño, mi sueño, te lo digo, Lanchi, serás un invitado. Yo estuve con tu padre, y así entre, hablando de la historia de los Torinos y toda esa cuestión, pero en el medio charlamos mucho de TC también, del viejo TC, que es el de mis años mozo, como te dice, cuando yo empecé, porque siempre cuento la misma historia con el asunto de la radio, para valorizarla, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y lo que significó tu infancia. Y lo que significó mi infancia, ¿cierto? Es un lindo recuerdo porque aparte me formateó de la parte muy buena, digamos, la parte buenísima para mí. Entonces, él me contaba historias, por supuesto, también que tienen que ver con esto, y me contaba la importancia del TC, porque es lo más antiguo que hay en el móvil de las carreras, y es el automovilismo. O sea, nosotros tenemos cosas, como siempre hablamos del dulce de leche, que no es verdaderamente un invento argentino, es del avirome, que sí, puede ser, que es el colectivo, y hablamos de algunas cosas, así que inventamos las cosas divertidas o lindas que nos pasan a los argentinos, pero el TC tiene que estar ahí. Sí. Tiene que estar, porque el TC es un invento argentino, y es un inverto, digamos, que trasciende, es como lo que hizo el Chueco Fangio, o lo que hizo, por ejemplo, Favaloro en Medicina, viejo. No es casual que esos tipos, los grandes, se junten entre sí, y se respeten mutuamente. Nosotros los argentinos tenemos que... Y sean humildes. Y sí, y mirá qué curiosidad, todos tienen la misma impronta, todos tienen la misma impronta, si vos los ves, Froilán, todos estos tipos tienen la misma impronta, Froilán debe ser el umbral de Ferrari, la puerta de entrada de la casa Ferrari, ¿qué sé yo? Tal cual. Porque vos imaginate, el primer triunfo, ¿no? Tal cual, sí, sí, la Fórmula 1. Un argentino. Y lo que significaba para Enzo Ferrari, después también ganó las 24 horas de Le Mans. Viste, y también quedó bastante segundo, cosa que también, viste, uno se pone a repensar y dice, hay cosas que hay que revisar. Ahora están, se va a estrenar un documental de Vilas, por ejemplo, de que, de alguna manera, para reclamar que alguna vez fue campeón del año, digamos, mejor del año, número uno del año, del 77, y el periodista que estaba contando, porque no me voy a perder la serie, también soy de esa época, digamos así, muy activa en el tenis, que él le ganó al que había terminado y que la federación había considerado a Connors, se le ganó las dos veces que se enfrentaron en los Grand Slam, que terminó ganando el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros. Y ganó más torneos que Connors, y sin embargo, Connors fue considerado el número uno, bueno, por esa cosa norteamericana que tiene, digamos, esa presencia norteamericana, y Vilas no fue considerado nunca, ni siquiera por un par de semanas, como número uno del mundo. Así que yo digo, por ejemplo, se juntan cuando, por el lado de la humildad y de la grandiosidad, como en lo suyo, señores como Favaloro, como Fangio, como Froilal, como Landrycina, que era amigo de todos ellos, ¿no? Tal cual, Len Luar. Len Luar, que atendía, era un tipo que venía de familia de mucha guita, pero estaba en su laboratorio, atendía en una silla de mimbre, ¿viste? de esas de campo, porque el tipo era, también era tipo de campo, sí, la familia tendría estancia, pero él se pegaba a los ojos. ¿Sabés la historia del Len Luar con Fangio? No. El Len Luar tenía campos en Balcarce, vos ibas cuando estaba Juan Manuel, tenía su oficina, entrabas derecho, le golpeabas la puerta, y estaba ahí en su escritorio y atendía a todos los que venían, ¿no? Sí. Y bueno, Fangio estaba en Buenos Aires, y pasa al Len Luar por el museo, y pregunta por él, y dice, no, está en Buenos Aires, ah, no, le quiero dejar esta carta, le deja una carta, le dice, y ni siquiera se presenta, ¿no? Y los chicos que estaban en la entrada no lo conocieron, y bueno, y después falleció a los pocos días. Ah, mío. Y cuando vuelve el chueco a Balcarce, se encuentra con la carta que le había dejado el Len Luar, ¿no es cierto? Pero, y hay una foto hermosa en el museo ahí, que están recibiendo el premio de Ciudadanos Ilustres de la Ciudad de Buenos Aires, y están ellos, ¿no? Sí. Y la humildad, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Me voy un poquito al automovilismo. Sí. ¿Qué nos pasa como argentinos? Porque esos grandes hombres son un ejemplo y no son la media nuestra. ¿Qué nos pasa? O también, a ver, acá me quiero meter en un tema, yo, vos sabés que mis padres son pampeanos, te decía, mi papá de Winifreda, mi mamá de Santa Rosa. Sí, claro. Nacido en Buenos Aires, criado en La Pampa, vivía en Balcarce, por el automovilismo, uno tiene más del 50% de su vida en el interior. Y bueno, son como dos mundos, ¿no? ¿Qué nos pasa como argentinos que esos modelos que han sido ejemplos y que han trascendido en el mundo no son tomados como modelos diarios para nosotros? Bueno, yo creo que claramente, viste, acá me voy a meter, quien sabe, en camisa 12 varas, pero hay, acá hubo un descenso pronunciadísimo de un valor que se está perdiendo mucho, que es la cultura del trabajo, ¿no? Básicamente, eso lo tengo muy en la punta de la lengua siempre. Sí, la cultura del trabajo se ha ido perdiendo, esto yo, mirá, no es por nada, pero uno tiene que poner su propio ejemplo, es decir, no sé cuándo habrás empezado vos a interesarte y empezar a trabajar, digamos, ya con responsabilidad. Con responsabilidad, ¿viste? Porque una cosa es lo que estamos diciendo los jueguitos y las cosas que yo jugaba, pero bueno, yo fui más alumno del secundario, digamos, y repetí todo porque era un vago, ¿viste? ¿Qué sé yo? Saqué mucho de noche, pero sanamente y en familia. Quiero decir que no era pendenciero ni nada por el estilo, nada más que no, era muy vago para estudiar. tuve una etapa así en la adolescencia bastante rebelde, terminé en la colimba el secundario porque repetí tres veces el segundo año, me echaron dos veces, pero por boludeces, ¿viste? Porque yo apagaba la luz de... Hacía estallar la luz como una gracia, ¿viste? Claro. Desde la luz de, digamos, de todo el colegio en Río Gallegos en el invierno a las cinco de la tarde ya de Sojuro, entonces, y nosotros empezábamos a las cinco hasta las nueve. ¡Ay, qué gracia! Dejaba sin luz al colegio, ¿viste? Y por unas horas tenía que venir, bueno, esas cosas. Pero fui, pero o sea, el servicio militar a mí me sirvió, debo ser la única persona que puede decir que el servicio militar me encarriló, digamos, en ese sentido de la responsabilidad que no tuve en la... porque me permitió terminar, encontré un tipo muy piola ahí adentro que jugaba conmigo, yo no sabía que era milico, ¿viste? Pero jugaba conmigo al bowling, claro, estaba de civil cuando jugaba al bowling y yo estaba jugando al bowling y estaba todos los días y el tipo jugaba conmigo y bueno, para mí era un señor más grande que yo pero nada más, punto, se acababa de ver la historia. Cuando llegó al servicio militar resulta que era el jefe de la compañía, ¿viste? Era un primer teniente de aeronáutica. Y ese tipo, claro, más o menos por ese conocimiento, no amistad, pero ese conocimiento que teníamos después de los bailes que duraban tres meses de instrucción que era dura, me daban destino, ¿viste? ¿a quién va? ¿para qué tal lugar? ¿Este para hacer guardia? ¿Este para la oficina? ¿Qué sé yo? ¿Dónde tocó el servicio militar, Mario? ¿Dónde hiciste el servicio militar? En Río Gallego, en Río Gallego mismo. En Río Gallego mismo. Y ya tenía ganas de encarrilar, me digo, mire, yo quiero ir a estudiar periodismo a Buenos Aires, así que necesito terminar el secundario. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Dice, no lo terminó, bueno, imagínese, qué sé yo, bueno, yo le voy a dar un permiso para salir todos los días hasta que duren las clases, y así yo, bueno, pero la primera de cambio se termina en Buenos Aires, el periodismo, el colegio, la facultad, lo que usted quiera, acá lo vamos a hacer así. Bueno, finalmente tuve que acatar eso, me resultó provechoso y pude ir, pude hacerlo entonces, terminar el, terminar el colegio y de, de la facultad y en Buenos Aires, quiero decir, en Río Gallegos, para venir a Buenos Aires a estudiar periodismo, ¿no? Así fue como, como, como empezó la historia. Cuando llegué, después de estudiar un año periodismo en Buenos Aires, en la Escuela Superior de Periodismo, acá en la calle Moreno, este, me bajé del avión y fui al diario a pedir trabajo, antes de ir a mi casa, antes de ir a mi casa. Eso, digamos, yo tenía tantas ganas, tenía tantas ganas de laburar, que yo, eran mis vacaciones, pero, la verdad, no, no, mis vacaciones eran, y el tipo que conocía a mi familia, que se yo decía, ay, vos venís de, que soy el dueño del diario, que era dueño del diario y de la radio ahí. Ajá. L12 Radio Río Gallegos y el diario La Opinión Austral. y este, tenía una multimedia ya en un pueblo, ¿viste? Un pueblo grande, digamos. Y este, así que empecé, el tipo pidió laburo, me hizo hacer una nota y yo le tiré todos los conocimientos del año ahí en una nota, ¿viste? Le dice una cosa que el tipo estaba asombrado, le dice, ¿quién? ¿Vos lo hiciste? Y sí, le digo, le hice yo, patatí. Este, bueno, sí, me entré a trabajar. A la semana me escuchó hablar el tipo que era el director de la radio y me dice, ¿te gustaría hacer radio y leer los informativos? ¿Qué sé yo? Claro, le digo. Entonces, empezaba a las 6 de la tarde, ponele, este, o a las 4 de la tarde me iba a trabajar a la radio y empezaba a hacer los informativos de las 6 de la tarde, unos panoramas enormes que duraban como 40 minutos, los mensajes para el hombre de campo que allá son muy famosos, que son tan importantes, tan importantes, y te imaginás en esas latitudes. Te esperamos en la tranquera a tal hora. Exacto, van los caballos, van las ovejas, venite urgente que tu mamá internada, ¿viste? Algunas veces nació tu hijo, bueno, cosas lindas, cosas feas, pero que es un servicio, porque esas cosas son fundamentales también, por eso es importante la radio, digamos, en todos sus aspectos. Y yo fui a estudiar y fui a laburar, mis vacaciones fueron a laburar, viejo, es esa la historia. Hoy en día, acá, vos agarrás a un chico, te pide cuándo van a ser sus vacaciones. Hay que poner las cosas en claro, hay algunos puntos que hay que ponerlas en claro, yo estoy de acuerdo en que, bueno, leyes laborales, lo que quieran, pero si vos no, yo estoy a full con el mérito, pero a full con el mérito. No hay manera de sacarme el mérito, porque hay una prelación de grado, hay una potenciación con el acicate para esforzarse, para ser mejor, y eso está dado, la competitividad que tienen los países europeos o Norteamérica los ha llevado a ser lo que son en el mundo, nosotros no podemos estar con la imagen de que todo nos va a venir de arriba. Y yo creo que hay un poco de eso, el Chueco Fangio salió de un taller que vos conocerás, o por lo menos viví en la historia para que te la voy a contar, y Favaloro, yo hice Jacinto Arauz, el pueblito ese, se fue de ahí a Cleveland, a la clínica donde se hizo famoso, y hizo el primer bypass, pero el tipo ya todavía vivían ahí las enfermeras, y yo le preguntaba sobre la vida de este señor que había ido por 10 años a un pueblito que era así, hoy en día sigue siendo chiquitito Jacinto Arauz, y me decía, vea, el doctor siempre hablaba de la vena safena, que de esa vena él iba a sacar pedazos para poder poder y trabajar en el corazón, o sea que el tipo ya lo tenía en la cabeza, digamos así, el bypass, que podía, de dónde podía sacar, digamos así, la gran idea, así como asumo que Fangio también tenía lo suyo desde ese taller, esa celebración que tenía, y bueno, los mangos no alcanzan, hay que llegar, terminar la carrera, qué sé yo, en fin, esa sabiduría que te da el ejercicio de la profesión, como también la andricina cuando sabe que vienen los aplausos, cuando sabe que tienen al público ganado, cuando... Y viene de Villa Ángela, viene del Chaco, viene de Villa Ángela, el bien profundo cerca del impenetrable, sí señor. Por eso te digo, el valor del trabajo, la cultura del trabajo, es el principal punto para nosotros tener referentes, digamos, que sean. Y fíjate vos que en el TC, vos me dirás si estoy equivocado, pero hubo un punto en el cual se... incluso los que corrían, que eran de familias adineradas, creo que tenían un gran respeto también por la preparación del auto, por la gente que trabajaba para ayudar a poner un auto en condiciones, a pesar de que eran tipos como el Eloir, por ejemplo, de familias acaudaladas, ¿no? El propio Bordeaux, ¿no? Por decirlo. Sí, sí, sí. O el rolo de Alza y tantos, digamos, de eso, ¿no? Bueno, salvo Menditegui que también es ídolo mío, ¿no? El Charly. Porque tiene, siempre digo que tiene la frase de la frase que como si fuera Shakespeare, bueno, lo voy a bajar un poquito porque si no me va a decir que el tipo se estuvo tomando a esta hora, ¿no? Pero imaginate vos, el tipo viene ganando, faltan 15 kilómetros para ganar un gran premio de ex-autista. estenuante, digamos, ¿no? Para llegar al Recife creo que era. Claro, sí. Y se le queda el auto cuando ya habían pasado precipicios, montañas, cañaverales, calores infernales, lluvias terroríficas, ripio, no sé, etapas terribles, había estado a punto de volcar, atropellando Guanaco, en fin, las mil y una que le deben haber pasado durante dos semanas corriendo y 15 kilómetros en pavimento, me imagino que era ya el auto se para. Y ahí es donde aparece... El pueblo previo a Recifes. Ahí está. Y ahí es donde aparece el mecánico que era el acompañante y que se tira bajo el auto y dice, Charly, no podemos seguir, no hay manera de arreglarlo. Y el tipo, dicen eso, ¿no? Que sacó de su subuso el cigarrillo, sacó el cigarrillo, lo prendió impasible con su dupón de oro que habrá tenido y después agarró y el otro quedaba mirando todavía la impasibilidad, digamos, ¿no? Y agarró y le tiró en el encendedor. ¡Quémelo, Linares! ¿No? ¡Quémelo, Linares! ¡Quémelo, Linares! ¡Quémelo, Linares! Son dos palabras. Sí, 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 sí. Ahora, la escena, con el quémelo, Linares te está hablando de muchas cosas. Está hablando de una clase social, está hablando de un país, te está hablando de una carga, digamos así, emotiva, emocional, muy grande. define cosas importantísimas en eso y muchos lo ven como cuando yo decía, mirá, a mí lo más importante es esto. Y me dicen, bueno, pero es una frivolidad de un tipo que tiene guita y qué sé yo. Bueno, pero es como un tratado de sociología también, ¿no? El desencanto con la máquina que lo traicionó al final. Sí, es una película, es una película, es una historia de desamor, ¿viste? Cuando estaba el momento te dejó en el altar la máquina, ¿no? Tal cual. Se dejó en el altar, ¿viste? Un gran premio, el gran premio con lo que significaba. Lo que significaba el gran premio que para mí era conocer todos estos nombres raros, Mar Chiquita, todo estos pueblos que te estoy nombrando de Salta, de Tucumán, de La Rioja, de Anillaco, esas cuestas de Miranda, todos esos lugares que también vos seguramente los tenés en la memoria. Pero ese Quemelo Linares es la esencia también del TC. Y acá tenés uno, mirá, este otro me lo hizo y este sí verdaderamente era mi ídolo por los colores, por esas cosas que tiene uno de chico. Siempre el héroe lleva capa y espada o está pintado de negro. Acá lo tenés. El auto de Rubén Rux. La negrita de Rux. Esta es la negrita. La negrita de Rux. Sí, mirá que lindo que es. Tuve el privilegio de conocerlo a don Rubén. Dice, dice que era un gran tipo. Gran tipo. Una sonrisa siempre, una sonrisa, bien ancha. Y dice que era el TC mejor presentado. De hecho, naturalmente, a mí, yo lo tenía porque era el auto de color negro y hablaban también todos los relatores. Decían, bueno, acá está ese impecable auto de Rubén Rux y qué, bla, bla, bla. Y era negro, todos los héroes llevaban capas negras o esas cosas. Esos personajes, cada uno tenía, digamos, sus características, ¿no? Conocerlos. O los hijos después también siguieron con los autos negros. Mario, ¿y por qué no se puede trasladar tanto a Netflix que vemos tantas historias de todas partes del mundo? No hay nadie que te llame para decir, Mario, armemos historias de la Argentina para verlas y recuperar todos esos valores? No. No, no aparecen. A ver, yo, bueno, desde mi punto de vista no tengo mecenas, digamos, en ese sentido. Vos tenés que estar instalado. Bueno, yo soy una persona bastante solitaria, te diré, Lonchi. Yo soy una persona que, así como me ves, que hablo con mucha gente, yo soy un tipo que primero el trabajo que hago de cronista viajero no es para comer asado y pasarla bien, ¿eh? yo el asado que hago cuando hago tiene la intencionalidad de contar una historia que no es que esté alrededor del asado para pasarla bien. Yo sé que hay una cámara filmando que yo tengo que hacer un buen producto y el asado que como que no como tanto como parece, sino que lo hago para la televisión muchas veces. Lo termino comiendo, por supuesto, y con mucho gusto y los paisanos, la gente me invita por todos lados, pero vos no tenés idea la cantidad de invitaciones que yo desecho porque te aparecen en lugares donde uno va y te quieren colmar de, digamos, después nos vemos acá, te queremos conocer, que vos sepas qué es lo que hay acá. Yo le digo, ya, la historia mía dura mañana, pasado, y ya tengo que trabajar de sol a sol, le digo, yo tengo que aprovechar la primera hora de la mañana para hacer el amanecer y después a la noche para hacer el atardecer y el cantito a los pájaros, qué sé yo, y cuando se pone el sol ya termino, me voy al hotel como y me voy a dormir porque al otro día tengo que seguir otros 300 kilómetros, 400 kilómetros de ruta, qué sé yo, y no, la verdad que, viste, mucha gente con todo gusto me dice, bueno, hagamos una guitarreada esta noche, viste, y sí, claro, a mí me gustaría hacer una guitarreada esta noche, pero, ¿y quién después labura al otro día, viste? Es esa la historia. Entonces, y con respecto a lo que vos me contabas, yo tengo muchas historias naturalmente y por ahí alguno me ha acercado, por ahí a veces me dijeron Polka podría estar interesado en hacer alguna historia y contar algo, pero no, no abundan, en la tele argentina digamos es cuestión de mercado también, yo creo, viste, acá si no asegurás vos que sea un éxito, no, la cosa no funciona, hay pocos atrevidos, hay dos cosas, mira, hay gente que cree que la historia que tenés que contar son muy cinematográficas para ganar muchos premios en El Oso de Plata de no sé dónde, de Cannes, de esto que, muchos cineastas que se hace de la escuela del cine pero que quiere contar una gran historia de movida y entonces son historias difíciles, complejas, que no son de gran público, por más que sean películas naturalmente buenas, este, y termina, este, haciendo con becas, tipo de cosas, como se llama, linca, y todo eso, nadie se preocupa por hacer películas de tipo comercial que lleven, atraigan gente, que sean populares, salvo la tele, pero la tele se trabaja mucho con las historias de amor que son, digamos, lo más efectivo, hay un poquito de amor, de sensualidad, de sexo, de, son muy básicos, yo creo que en eso también hemos tenido un gran descenso los argentinos en materia cultural acompañada con estas cosas que te hablábamos de la pérdida de valores que tenían que ver con la, con la falta de cultura del trabajo, ¿no? Este, porque en los años 60 la televisión que yo conocí en los 70, te diría, antes de que la expropien a los permisionarios, este, privados, era una televisión muy, muy creativa, estaban programas donde vos veías, este, se había una gran producción nacional, era muy conocido, el cine argentino ¿cierto? Claro, sí, 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 y no sé, viste, yo sería demasiado ambicioso si establezco, viste, unos puntos a eso, el fenómeno argentino es inexplicable, Lonchi, vos sabés que, hoy lo estaba hablando con un médico que ocupa la cochera de al lado mío, fue capo del Garrahan, el médico, viste, y capo, capo, el que instaló en el Garrahan, nada menos, en el Gutiérrez, no en el Garrahan, antes de que sea el hospital de niños del Gutiérrez, el Garrahan, instaló la cirugía de chicos, amigos Favalor, una eminencia, y estábamos hablando precisamente de todas esas cosas que se perdieron y cómo llevamos años en un tobogán, es la verdad, viste, hay que decirlo, es decir, nosotros hasta que no hagamos un diagnóstico de que verdaderamente algo hicimos mal, las cosas no fueron bien, creemos que, viste, de repente sacamos ejemplos aislados, te aparece Messi, Maradona, Linóvil, y, qué sé yo, por ahí era alguien en el automovilismo y todo eso, y tenemos un par de premios nobeles, creemos que puede funcionar la cosa, con ejemplos aislados, viste, y no es así, esto es colectivo, si no podés salir de entre todos, no hay modo. No es una visión muy unitaria, te pregunto, yo me enojo mucho, te digo, porque yo digo que hay una esperanza, siempre la información es negativa, no podemos salir, pero hay un interior profundo, con una vida, personajes, como vos decías, me tocó el año pasado conocer a un hombre ahí en Fiambalá, que había trabajado en el tren de las nubes, que tenía su granja, un hombre de ochenta y pico de años, tenía que ver la pinta, tanto de esos personajes, digamos, que son un poco la esperanza de que se puede como país crecer y salir de todo esto. Sí, pero a la vez te encontrás con otras cosas que te hacen chocar totalmente las de narices contra la esperanza, ¿no? Vamos a ser sinceros, yo te digo, vamos a unas muchas provincias, la mayoría te diría, y decimos a la mañana, mirá que yo soy provinciano, es decir, no, conmigo no me van a correr y sigo siendo patagónico esencialmente, medularmente, ¿no? Ahora, hay muchas provincias, entre ellas la mía, en Santa Cruz, pero podés ir a cualquier otra de las provincias, la mayoría, salvo Córdoba, Mendoza, por ahí, Neuquén, Entre Ríos, puede ser, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y vos juntás a todos los empleados a la mañana y no alcanzan la silla para que se sienten, esta es la verdad, no hay trabajo, es decir, no, no, el atajo que tomaron la dirigencia política es ese, ¿no? No hay que, viste, taparse los ojos y no ver nada, decir, ah, qué sé yo, ya se va a arreglar, viste, qué sé yo, hay que afrontar los hechos, ¿qué va a hacer? Esto es lo que hay, y lo que hay, la mirada que nos devuelve el espejo no es agradable para nosotros, creo, lo que pasa es que nos empeñamos, nos empeñamos en creer que, que nosotros estamos viviendo de recuerdos, bueno, no, 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 nosotros todos los días tenemos que empezar a hacer de vuelta trabajar y ver que hay otros países que nos pasaron por arriba en muchos aspectos, yo por ejemplo en los años 70 jugaba al básquetbol, así ya, petizo como soy, pero tenía mis habilidades y fui a jugar al básquetbol a Punta Arenas, Chile, está en Río Gallegos ahí a 260 kilómetros, es la última ciudad importante de Chile y Chile estaba lleno de tener unos quilombos terribles, este, digamos, este, había, había ganado el socialismo legítimamente en las urnas, pero tenía, este, como 18 partiditos de izquierda que se peleaban todo el día entre ellos y bueno, sí, está bien, estuvo a la CIA y después vino un golpe terrible empresarial con una huelga de camiones, pero que lo tumbaron al gobierno, pero la verdad es que Chile, digamos, este, vos podías comprar cualquier cosa con un peso argentino en Chile, era, era de un atraso fenomenal, pero increíble, andá ahora a Punta Arena y compararla con Río Gallegos que es mi ciudad, digamos, andá a Punta Arena, vas a ver lo que es. Y andá a Chile, la gente cruzaba de Chile para buscar trabajo en la Patagonia. De hecho, claro, sí, sí, toda la mano de obra, sobre todo en las estancias, el trabajo rural, el más pesado, se hacía, digamos así, se contrataban chilenos, había un barrio gigantesco en Río Gallegos que era el barrio chileno, el llamado barrio chileno, pero Andáoria, Santiago, una ciudad parece de primer mundo, ¿viste? Y pasaron líderes de izquierda, de derecha, Bachelet, Lagos, Piñera, dos veces, qué sé yo. O sea, hay una cuestión en que los argentinos todavía no nos dimos, la, digamos, trabajamos muy hipócritamente en materia de dirigencial, quiero decir, no nos miramos a los ojos, yo no voy a meter a todos en la misma bolsa, pero, así como yo tengo mis ideas políticas también, pero no puedo condenar a la gente que va a poner su voto desde lo entrañable que puede significar la cosa o los candidatos que votan, o el partido por el que votan. Pero sí, la dirigencia política yo la cuestiono mucho, ¿no? Porque no han sabido dar vuelta a esta historia, en los años de la democracia no tienen los números que uno hubiera deseado, ¿cierto? No podemos tener números que vayan para atrás con respecto a una dictadura, porque entonces, ¿cuál fue la gracia? La democracia, como decía Alfonsín, ¿te acordás? Se come, se educa, se come, se educa, sí, 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 que era una frase que yo, bueno, naturalmente, coparticipé esa idea, naturalmente, en su momento me pareció brillante, es decir, la democracia no solamente genera, digamos, tipos corruptos o cosas por el estilo de facilidades para meterse en cosas raras, sino que también funciona y puede funcionar como una cosa virtuosa. Pero la verdad, muchachos, hay que ponerse las pilas y decir, bueno, acá esto no funciona, antes los números eran, la desocupación era menor y vos decís, ¿qué pasó? ¿A qué se debe? ¿50% de pobre? ¿A qué se debe? Yo, vos conocés todas las provincias, yo las conozco las provincias así, mano a mano, digamos, la doy vuelta a las provincias y conozco la gente importante que hay en la provincia que no tiene un nombre relevante ni nada por el estilo y tengo confianza en ellos y que hayan educado bien a sus hijos y ojalá que funcione esta historia futuro, claro que sí, yo no soy de perder la confianza, pero, pero se ha puesto de moda que el tipo que llega al poder maneja mucho la cosa, ¿viste? Después le echa la culpa a los medios, bueno, la historia de siempre, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí. Siempre nosotros estábamos ahí, ¿viste? Para las malas estamos siempre ahí muy a mano, pero tiene mucho poder, excesivo poder, el poder político, quiero decir, ¿no? Entonces vos te encontrás con un diputado, ¿viste? Que te habla de pobreza, hambre, las palabras las tiene la punta de la lengua, y después tiene 33 asesores que cobran, y yo pienso en esos tipos que, porque, claro, no hay que pensar que yo también, viste, vengo de una rosca de pascua, vengo de hacer, durante, antes de trabajar y hacer mi programa en el camino y hacer historias amables de viaje en el interior del país, vengo de noticias duras también, ¿viste? Yo estuve en la tablada, estuve en la guerra Perú y Ecuador, en Villa Miseria, estuve haciendo lo que hacen todos los chicos más jóvenes que siguen haciendo todos los días, y estuve colgado de los colectivos siguiendo a trabajadores que vienen desde las 5 de la mañana, qué sé yo, a tomar dos colectivos y tal vez un último subte para llegar al trabajo, o sea, hay gente que vive panza arriba, que no hace un carajo, y hay gente que siguen existiendo, los humildes, que se rompen lomos, que se rompen lomos, pero entonces, acá establezcamos esa diferenciación, por favor, por eso yo digo que hay mérito, ¿qué piensa ese tipo que va colgado ahí pensando? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? La admiración y el respeto para ellos porque con este panorama, ¿no? Mario, te explico, no sé por qué, a la hora se corta el Instagram. Ah, sí, sí. ¿Tenés unos minutos más, puede ser? Tengo, tengo, tengo. Te muestro los torinos, mirá. Dale, dale, así me mostrarán los autos, puede ser. Cortamos y volvemos, Mario. Listo, ok. Bien, y ya volvemos con Mario Marquich aquí en el Instagram de Campeones. ¡Gracias!